Bueno amigos, acá estamos en Chosmalal, en la casa de Don Atilio. Gracias por recibirnos acá en su casa, con su compañera que hemos comido. Nosotros estamos muy contentos de tenerla acá en nuestra casa. Bueno y que se lleve un poco de nuestra música, en eso mi música va un poco el paisaje, va por ahí algún reclamo social, va las alegrías y las penas de nosotros, la familia criancera. Van todas esas cosas que por ahí algunos otros músicos no las dicen, no porque, o se comprometen, o capaz no las sienten tampoco, pero aquí van mis canciones, van con todo el lenguaje del hombre de campo, de la mujer de campo, de la familia campesina. Porque ahí se ha encontrado usted con muchas cosas, por ejemplo dice, el real, o cestear, o el alojo, o la marucha, o qué sé yo, rondar un piño. Y son todos términos que son muy de acá, que capaz que en las zonas suyas no existen esos términos. ¿Qué significa ser criancero? A ver, explique a alguien que no entiende nada, usted es criancero. ¿Qué significa ser criancero? Bueno, yo hablo de la óptica del pequeño criancero, que tiene sus 300 chivas, unas 40 o 50 vacas, y una tropilla de caballos. Bien. Y ese hombre vive de eso. Bien. Ser criancero significa que en el tiempo de primavera tiene que arrear a la veranada. ¿Por qué se arrea a la veranada? ¿Porque hay mejor pasto allá arriba? Sí, sí, sí. Y para dejar descansar la invernada. Ah, claro, dejar descansar el terreno acá. Se deja descansar el terreno. Cuando vuelven, digamos, allá por abril más o menos, se va en noviembre, diciembre, enero. Y se vuelve en abril. Y se vuelve en abril, está todo el pasto agravado. Sí, se reserva ese campo para... Entonces, por eso toda la gente va un tiempo a la veranada y otro tiempo se queda en invernada. En el tiempo que se viene allá de las veranadas, esos lugares, en la cordillera, en las fronteras generalmente, son lugares que crece mucho el pasto, que hay más ríos, que hay arroyos. Por los generales, arriba. Sí, que hay nieve. ¿Cuántos kilómetros ha llegado a hacer usted desde el puesto donde está la invernada para hacer la veranada? Y serán más de 200 kilómetros. ¿200 kilómetros con el piño, arreándolo, 4 o 5 personas? Bien, sabíamos arrear 4 personas al piño a la veranada. ¿Las 300 chivas más o menos? No, nosotros teníamos unas pocas más. Teníamos, no sé yo, 600, 300 chivas y tenía unas 40 vacas y unos varios caballos, ¿no? Porque al tener, al ser tan lejos, tan larga la distancia, uno necesita ir cambiando caballos. Entonces, nosotros arreamos, yo me acuerdo una vez que arreamos, 21 días, de la invernada a la veranada, 21 días. Bueno, llegaba aún más, este, los animales flacos, con, pero claro, uno salía allá a, poco antes de Andacoyo. Sí, por las ovejas, por allá. Por el llano, por ahí, ya había mucho pasto. Entonces los animales comían ahí, ya se alentaban y le daban otros pocos, otro poco para arriba, uno. El llano, las ovejas, las lagunitas, los llanos, todos eran pastizales. Pero después cambiaron las cosas, no pudimos tener más chivas y pusieron en todos esos lugares, pusieron enforestación. Enforestaron con pinos y abajo de los pinos no sale nada, no sale ni un pasto, ni un mallino. De esas cosas hablo en los temas míos, ¿no? Y, bueno, de llevar un ternero por delante, como le contaba hace un rato, que uno lleva un ternero por delante y el ternero, lo primero que hace es orinarle la montura, el pellón, donde uno va en la noche y tiene que dormir. Eso pasa cuando el ternero nace ahí en el arreo y la vaca sigue y el ternero queda ahí. Usted lo levanta y lo echa el recaudo, digamos, adelante. Lo echa adelante del recaudo. Lo primero que hace es le orina el recaudo. ¿Dónde usted tiene que dormir a la noche? Claro que sí. Y pasan 15 días, una vez nos preguntaba, muchachos, ¿ustedes cuándo se bañan? Y no sé, cuando lleguemos a la veronada. Uno no tiene, no hay baño, no hay ducha en los arreos. Uno, como sale de acá, llega a la veronada. ¿A qué hora sale normalmente? ¿A qué hora empiezan a la mañana? El arreo en la mañana, en el tiempo de primavera se arrea a las 5, 5 y media de la mañana. Cuando está aclarando ya se echa con toda la fresquita al arreo. ¿Y la primer parada sería? Como eso es las 9, las 10 y cuando... ¿Ahí se para? Se para a cestear. Ahí se llama cesteo. Entonces se para a cestear. A veces si está fresco se puede arrear hasta las 2, pero más de eso no, porque también tiene que arrear. Y ahí se come algo, por lo general el churrasco. Un buen asado, qué sé yo, y lo que haya. ¿Los buenos mates? Mate. Nosotros acá utilizamos mucho la chupilca. ¿La chupilca? ¿Qué es chupilca? En un jarro, un poco de vino, azúcar y ñaco. ¿Lo conoce el ñaco? El ñaco que sí es el trigo tostado molido. Sí, sí, sí. Entonces por ahí cuando no hay mucho tiempo uno con una chupilca y bien gordita le sirve de... Porque el vino alegra y el ñaco alimenta. Entonces uno de mis compañeros de trabajo, el chilo que siempre anón, él la llamaba curi llena, que curaba y llenaba. No le hacen alcoholemia en el camino, ¿no? No, no, no. Sí, llevábamos siempre eso y pasábamos a los... Por ahí cuando habíamos boliches, pasábamos a los boliches a comprar esas cosas, a comprar un... En esos tiempos comprábamos sardinas, galletitas criollitas, y bueno, y un poco de vino, llenar las caramallolas y seguir viajes. ¿Y guitarra siempre? No, 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 no llevábamos guitarra. No llevábamos guitarra, pero no. ¿Cómo patrona? Que para... Para ahí como van montados solo a caballo, es difícil llevar la guitarra y... Muy delicada. ¿Usted fue alguna vez? Y yo fui cuando chica, pero yo también me crié en el campo. Fue criancera también. Ajá. Así que mis papás sí. Ellos éramos un montón. Llevaban hasta 10 cargas, pero era la casa completa, máquina de coser, todo lo que era las gallinas, la guitarra, que una vez acumulada, a mi papá se le escapó, le tiró la carga y se le compió la guitarra. Así que hasta ahí quedó. Y bueno, y con un baúl, yo que antes venían los baúls de madera, todo muy reforzado, bueno, en el... todo terminó de acá. Claro. Las chivas son como dos rejitas así que apretan para que adentro vaya el baúl que dice ahí la neguita. Claro, es como una cosa así, entonces se va todo ahí adentro. Y se le pone uno de cada lado, de un lado, de cada lado se le pone uno. Y arriba se llama el soborno, que después del soborno fue otra cosa. Claro, si voy por soborno conocemos otra definición. Exacto. Pero bueno, ahí iba, en el soborno iba capaz gallina, un gato, si por ahí se quedaba un chivito medio normal que no caminaba, también se lo colocaba ahí, un costadito, bien, ya sé que después del cesteo que empieza a las 10, a las 12, depende el calor, ¿a qué hora arrancan? Y como a las 4 o 5 de la tarde, cuando comienza a refrescar, comienza el aire pegui, porque los mismos animales se comienzan a parar, se comienza a parar sol y agarra el agua. Como diciendo, seguimos, seguimos, y entonces se junta y se echa al agua. ¿Hasta qué hora? Hasta, en ese tiempo, los días, en el verano, en la primavera estoy hablando, los días son largos, noviembre, la tardecita, 6, 7 de la tarde, ya uno para, alojar, ahí se llama alojo, el alojo, el real de alojo y el real de arreo. No sé por qué le habrán puesto real, pero nosotros ya lo tenemos tan familiarizado, la palabra real, hicimos real en, en tal lado, en el Cien o en la lagunita, o en el puesto de nada, es un real histórico. tiene los lugares, digamos. Claro. Y ahí de vuelta, es un asado, se aloja, claro, se toma un asado, se... O alguna conserva, o alguna conserva, Vas a, a ti le habló de un boliche, pero es un... Hay uno cada vez. Era, claro, se le decía a boliche, que es como un comercio, de los ramos generales, un almacén, que ahí conseguía todo, la azúcar, la hierba, pimentón, bote de goma, conserva, que siempre galletitas, cosas que son prácticas, para picar. Bien. Y a la noche, ¿se duerme, o uno tiene que rondar, se turnan? ¿Cómo es? Claro, en la noche, a veces el piño, cuando no va muy hambriado, la noche duerme el piño, un rato, duerme bien. Pero si va medio hambriado, el piño duerme un ratito, y se para, y se va. Así que en la noche hay que rondar. Hay que rondar el piño, atajar, y bueno, y amanecer con el piño ahí, como las noches, no son tan largas, en la primavera. Los jodidos, cuando uno viene para la invernada. Esperen, esperen, esperen. ¿Y se turnan para rondar, o hoy ronda usted, y mañana rondo yo? Así lo hacíamos antes, pero después yo me puse muy vagazo, y casi siempre rondaban mis muchachos, que andaban conmigo. Bien. Para dormir, ¿qué lleva el somier? ¿Cómo es? Explíquele a la gente, que no sabe, don Atilio. Uno duerme en el recado, en la montura. ¿Cómo es el proceso? Bueno, se ponen de cabecera, o de armada, no sé cómo que es. Los bastos. Los bastos. Y ahí se le pone un pelón, y para abajo se le ponen peleras, unas dos o tres peleras, porque tampoco es muy cómoda la cama, porque uno tiene que levantarse a rondar. Claro. Y se tapa con una manta, o un poncho. Un poncho grueso. Generalmente usamos rodillera, nosotros la rodillera, que es hecha de cuero, de chivo. ¿Por los golpes? ¿Por qué? No, para abrigo, para abrigo de las piernas. Bien. La rodillera se usa de acá hasta acá. Perdón, a ver cómo, ¿de dónde hasta dónde? Es como un pantalón de cuero, de acá hasta acá. De un lado tiene pelo, y yo digo en una canción, de un mismo pelo, la rodillera, soada a mano o asobador. Lana para adentro, si es solo frío, lana para afuera, si es llovedor. Porque con la lana para afuera, no le entra mucho el agua, y no sé, porque si no, después las rodilleras se ponen duras. Y si es mucho frío, lana para adentro. La lana para adentro, sí. Y bueno, en el arreo uno va con rodilleras, así haga calor, o haga frío. Como hoy suplantaría con el térmico. Claro, claro. Por ahí dice la gente, ¿cómo van a ir emponchados y con rodilleras? Hace mucho calor, entra menos el calor con todo eso. Claro. Sí, el abrigo protege del calor también. Es verdad. No, y no podéis llevar mucha muda de ropa, capaz que sale el invernado con una muda de ropa y llega a la veranada con esa misma ropa. Bien, llegamos a donde se hace la veranada. Ahí ya está el rancho y ya está más acomodado, digamos. Y ahí se quedan dos o tres meses. Y se queda de todo diciembre y hasta marzo. Diciembre, enero, febrero, marzo. A fines de marzo ya comienza a juntar para venirse. O sea, la señora, mientras tanto, está sola acá y se extraña, patrona, ¿no? Eso está pasando ahora, más que nada, pero en otros tiempos se iba a la familia. Ah, bien. Con el arreba, como nosotros cuando éramos chicos. Con chicos, arreba, con todo. Exactamente. Y bueno, después ya como empezamos con la edad de ir a la escuela y bueno, ya era más complicado. Ya como que el que podía se compraba o que se alquilaba una casita más cerca de donde había un lugar que vivía en la escuela. Y bueno, y nos quedábamos hasta luego. Pero después siempre había un tiempo que nos íbamos a la veranada. A visitarla. Claro, a estar un tiempo hasta que... Y bueno, y ahí este... en mi caso, en mi caso, por ejemplo, mi mamá hacía queso, la manteca, hacía mi papá el charque y todo eso. Y eso era... También se hacía la comercialización con Chile. Que era un trueque porque ellos llevaban a Chile las cargas con esta mercadería. ¿Y qué traían de allá de Chile? Y traían todo lo que es comestible. Mercadería, por ejemplo, porotos, arroz, fideos, el azúcar que venían terroncitos, cuadraditos así. Y bueno, de todo lo que se podía, fruta, que se armaba todo con rama, con la misma rama del árbol. Se llamaba, creo que era un... Era como un paquete, así, como un caramelo parecido, y ahí adentro venía todo. De todo, uvas, cerezas, lindas. Y ahí era el trueque, te doy esto, dame esto. Claro, eso es... Y bueno, y si no, también un poco de dinero o con animales. se pagaba con animales. A todo eso, te doy una chiva, dos chivas, lo que... Algo así. Claro, o a veces caballos charqueros, caballos viejos, que no servían para el uso, los vendían para allá, para... Oye, en Chile los carneados, ¿no? Los hacían carne. Y bueno, este... Lo de esto también, que hay que destacar que muchas mamás, como la mamá de la Neiva, mi mamá, arriaron, embarazadas, o con un nenito por delante, un bebé. Y... Y ese hizo, ese chico, hubo que llevarlo, porque... Viento... Cualquier temporal, había que aguantárselo y pasarlo con... Hacían las huellas, porque no había, no había una ayuda, me parece que todavía no hay, Para que la mamá pudiera... Claro. No había un hospital cerca, tampoco, para que las mamás vinieran a tener familia. Había que arreglarse como se pudiera, don Atilio. Como se pudiera. ¿Ahí habían señoras parteras? ¿No? O los mismos. O los mismos maridos, porque más de una vez tuve. Mi papá me atendió a mí, a varios de mis hermanos, que son un montón. Fue el partero de... Once hermanos. Once hermanos. Bueno, bueno, vamos a cortar este video acá, y ahora sigue la invernada, cuando van volviendo. ¿No? Uh-huh. Gracias.